Amigos, vlogcito nuevo, secuencia, vamos a salir a una joda, no me acuerdo como se llama, para el que no sepa estamos en Buenos Aires Para el que venga del ultimo video ya sabe y vio toda la secuencia de esta Nos habíamos quedado dormidos, son las 2 y media, dijimos bueno nos vamos a dormir un poquito y nos tirábamos una siesta de no se, 40 minutos Y se nos paso un poquito mas, asi que ya nos camiamos, vamos a seguir y nada, en un repito vamos a arrancar, en un repito nada, vamos tomando Se nos fue de las manos la siesta y mirá, se nos congelaron la nata y todo, barrio Estamos esperando, que estamos esperando, un cabify, transporte privado, asi que llega, hay un auto fuera con baliza Y nos vamos a la joda, nuestra previa, si nuestra previa fue dormir, y ya no vinieron a buscar, asi que yendo Vamos a ir a un boliche que se llama La Mala Pu, o La Mala Plu, no se, les voy a decir aca el nombre Y nada, yendo, a ver que onda De eso trata el video de hoy, saliendo y conociendo las noches de Buenos Aires, los actores Ya llegamos, que hora es amiga, tenue horas, una y media, una y media, una y treinta y cuatro Ya llegamos al toque, hay bastante fila, pero bueno, parece que va rápido Esa es una y media compara roda Este es un teléfono muy grande, una y media Si este es un teléfono muy bonito pero al intéressant Nadie yo he loco sir y eso Yo he dentro de todo el Tag ya son las tres y media de la mañana y no les voy a mentir estuvimos tomando y no poco nos cruzamos a un conocido de manzano cerca donde vivimos de chañal acá me corrique y nada eso estuvimos tomando una banda no saben lo que me pasó recién se los voy a contar ahora afuera porque acá hay mucho ruido pero les cuento les cuento la secuencia qué pasó hay una ventana con un pilarcito obviamente ahí son como dos entradas son dos entradas pero hay una que tiene un vidrio pero sea no es una entrada básicamente yo como sabrán o si no sabrán ahora lo saben estoy tomando y medio en pedo y bueno qué pasó le re le dejaba una o sea pensé que estaba la puerta y no estaba la puerta así que me reventé la cabeza con la ventana rebote espero que no me haya visto mucha gente porque posta una vergüenza encima no es que hice un poquito o sea rebote ojalá hubieran cámaras y yo lo podría mostrar pero posta literal un meme así se robó de origen de la vergüenza pero hasta ahora parecen ser bastante buenas las noches de buenos aires hay gente así como eso que va en cuero hay de todo un poco es así la noche acá aparece o por lo menos en este primer boliche vamos a ver si mañana que es de sábado salimos a otro lado pero así es hasta ahora recién nos cruzamos a un chico bueno lo dije hace un ratito que es de chañal pegamos onda y ya nos conocíamos y conocido a otro a una parejita creo no si son amigos o hermanos o novios estuvimos con ellos todo todo muy bueno estamos todavía pero me vine para afuera porque el calor no lo aguantaba más ya que estamos acá antes que vayamos dentro de seguir bailando voy a pegar una calco efectivamente cine amigos son cinco y media creo que ya terminó la noche por lo menos por hoy los chicos acá cansados ya nos dio sueñito así que me parece que nos vamos a ir estamos buscando un uber cabify no sé cómo se llama la casa alguien que nos puede llevar a casa así que es bastante buena la noche la verdad la gente buena onda no todos pero como dije anteriormente son la mayoría son buena onda bueno ya pedimos un uber y estamos esperándolo esperando que aparezca un uber para ir a vivir amigos primero que nada me brilla la cara porque me acabo de echar protector solar segundo francia francia tercero los pibes acá como vieron una noche la linda noche una resaca increíble una resaca increíble nos dormimos todo 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 como las persianas y dormimos nos dedicamos a dormir no comimos nada no comimos nada nos levantamos hace media horita nos quedamos mañana nos acomodamos son las 4 y 20 de la tarde vamos a seguir a seguir turisteando a tomar mate por ahí alguna plaza con nuestra guía acá así que es lo que sigue acá voy a hacer todo en uno o sea recorriendo también aparte del boliche así que va a estar acá seccionado en partes acompáñennos en esta travesía de sábado a las 4 y media de la tarde bueno vamos a utilizar vamos a utilizar el subte por primera vez viajando en el subte bueno lo mismo que hablaba en el vídeo anterior o sea como que así todo apuro todo apuro todo apuro y 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 La estación, todo en eso. Vamos, vamos, vamos. Tengo un calabar. Amigo, se lo metemos por ahí. Me voy a dar un poco de igual. ¿Vinó? Ahí están los alpinchillos. Bueno, amigos, estamos en Palermo. Vamos a venir a un parque de animalitos. Eco parque de animalitos. Algo que estoy viendo yo que me encanta es que hay altas naves. Bueno, acá no hay ni corres. Ah, amigo. No sé, ver qué es eso también. Mirá lo que crack. ¿Qué onda, pa? Sí, parece que no hay nada. Debe estar quieto porque hay mucha gente, mucho rudo. Ahí se me dio la patita. Un gusto, pa. Bueno, no sé, no sé qué pensar. No soy un fiel fomentador de venir a zoológicos y cosas así, pero acá era una mía. Por primera vez en mi vida vi una jirafa. Me hubiera gustado que sea en otro lugar y no acá, pero sea un lugar más natural. Pero bueno, acá hay una... No, hay dos jirafas. Mirá, mirá, mirá los carpinchos. Acá hay más carpinchos. No sé qué, pero son tan fracos. Son cosas mejor, pero es verdad. Mira. Y con ustedes, Motomoto. Se metieron en la canción. Ponerle la canción. Se metió en el calor. Qué calor, mi hermano. Qué calor, mi hermano. ¿Cómo están estos animales acá? ¿Por qué pinto? Son mucho más grandes de lo que pensé. Bueno, no sé qué es esto, pero se vea recopado. Vuelvo a reiterar el calor que hace acá y la humedad que hay. Gracias. ¿Por qué estás frío? No, sí, es el novio de la jornada con su familia. Todo bien, todo tranquilo. Hoy es sábado. Hoy es el primer show del Duco. Yo voy mañana a 3. Y va a ser una locura. Así que mañana va a ser un día movido. El siguiente video después de este va a ser un video movidito. ¿Ok? Hay morintos. Igual, yo no soy muy partidario de esta secuencia, ¿eh? Ay, sí. A mí como que me da mucha cosa. O sea, como que estén en cautiverio, sí. No es la idea principal, ¿no? No, no es la idea. Pero se dice que, claro, estos animales se criaron en cautiverio y, nada, permanecen acá porque tienen tanta edad que no se pueden adaptar a su naturaleza. Claro, no se podrían adaptar a que los liberen de vuelta, por decirse, lo pongan en la naturaleza. Bueno, si no saben cazar con su comida. Es verdad. Es verdad. Porque ese es medio el contexto acá de los animalitos. Acá están los monos también, mirá. Enfócate más y... Acá están los monos, mirá. No los monos. Fueron a... Eso que bonito. Hoy en la mañana o al mediodía pueden ganar el... Trangos. Al barrio... Miren. Miren, acá hicieron tipo arte con basura, literal. Se los voy a mostrar. Escuché detrás del otro. O eso creo que... Eso, si no lo entendí mal, se los voy a mostrar así un poquito más rápido. Bueno, hay gente y no puedo... Miren, ¿ves? Arte abstracto. Yo me pedí un licuado de frutilla al agua y está buenísimo. Muy rico. Y acá no sé qué hay. Ah, es de mentira, ¿no? Alcanzó para él, de verdad. ¿Qué pasó acá? Esta es la parte más económica del parque. La parte más turbia. Y está raro. Están raros los bichos. No, igual, quiero entender por qué no hay de estos ahora acá. No se podría, no puedes meter un delfín acá. Esa tortuga y esa foca no puedes traer esos jabón. No creo que sobrevivieran. Hay de todo acá, bro. Miren qué belleza. Nos aprecian mucho. Acá mi compañera se compró un... Le va a encantar al limón y perro. Le va a encantar. Le va a encantar. Le va a encantar. Le va a encantar. Muy bonito. Allá estábamos recién y nos estamos viniendo a tomar unos mates acá a los bosques de Palermo. Perdón, no me lo hablaba. Bueno, amigos, nos animo a tomar unos matecitos. Miren, un dog argentino, un pitbull. Guarda, come, negro. Hay que comer. No, 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 no. Sí, 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 sí. Qué lindo que sos. Ay, qué bonito. Qué lindo que sos. Cuidado que muerde, cuidado que muerde. Qué lindo. Bueno, gente, una última. Tomita, miren qué bello todo. Miren esos perritos, toda la gente acá es feliz. Los perros son... Y hoy, en este maravilloso día, en este maravilloso día, en Baires. No, o sea, es todo muy bonito. Se la quiere comer, si no parece. Sí, sí, perro sociable. Miren qué lindo. A ir para la casa. Vamos a descansar un toque. Let's go. Hay mucha gente extranjera. Hace rato pensamos unos ucranianos. Y esta gente que estaba ahí, los dueños de esos perros, no sé qué eran. Supongo que... Yankees. No sé específicamente qué lugar. Pero eso. Quería saber de dónde era. Quería saber, ¿viste? I'm sorry. Son de... I'm from... ¿Dónde decían? I'm from Chañá. Se caga de rato. Me hicieron reír los pasos. I'm from Añélo. Fernán de Oro. Fernán de Oro. Petróleo. Oh, petróleo. Así de eso, vamos a ir a descansar. Y a la noche vamos a ir a Puerto Madero o por ahí, a algunas zonas esas, ahí, Sacherita. A sacar un par de fotitos, a grabar, a tirar un poquito de rostro. Y eso. Así que los voy a mantener, los vamos a mantener al tanto actualizados. Porciones individuales, ¿me decís? Pero nunca nos falta. Bueno gente, vinimos a comprar al Carrefour. No creo que tenga nada épico para grabar, pero se lo vamos a traer igual porque esta es la secuencia, claro. Carnecita. Yo cuando veo que no me siento como cuando voy a Neuquén al saco de la cinta. Exactamente, es como estar en la city, o sea en Chañar o Neuquén. Bueno, en Chañar no hay, Neuquén, los más cercanos. Y eso. Vinimos a comprar para cocinar a la noche porque venimos comiendo súper mal, así que vamos a cocinar. Vamos creo, barra para cocinar mi amiga. Y eso. Así que hasta ahí va todo. Tranquilón. Descansando un poco, por descansar un poco. Chicos, chicos, actualización. Estamos acá. Facheritos, todo cambiadito. Vamos a ir a Puerto Madero o el Puente de la Mujer por ahí. Que en el video anterior lo vieron, pero ahora vamos a ir de noche. Claro, es más luminoso, más fluido. Más luces de la ciudad, nos pusimos falleritos para hacer con un par de fotos. Así que eso, estamos hablando de los chicos que están por allá. Juntas cuadras como vieron, pero de llegar se llega. El chico nunca está de más mostrar el obelisco y mostrar alrededores porque, bueno, porque él lo merece. El chico que viene por acá. Y vienen los muchachos, mirá, nos reencontramos con el piberío. Facundo, Sequiel, Nicolás, Milagro. Mirá, enojado. Sí, me voy a ir de vuelta a mi hermano. No, a las 2 de la tarde nos levantamos 3. Dale, dale, dale. Se levantó viento. Bastante viento. Bueno, volvimos, ustedes ya habían visto esto en el video anterior, pero ahora volvimos de noche. Miren qué bonito que se ve. Eso que todavía no llegamos, miren allá. Ahí vive toda la gente con plata y nosotros no somos de plata, pero vamos a ir ahí porque hay buenos paisajes. Qué placero se ve eso. Un holograma eso. Sí, es Dubai, de Buenos Aires, Puerto Madero. Parece que estamos pidiendo que nos roden en la oscuridad. Miren, miren qué lindo. Miren qué belleza. Y ahí está el Luna Park. Este que se ve, se ve chiquito, pero es grande el lugar. Miren ese. Qué placero que se ve. Amigos, recién les saqué una foto en modo nocturno. O sea, la voy a dejar acá en pantalla un cortadito. Este tic de mi parte. Miren, llegamos a Puerto Madero y ya hay la primer nave. ¿Es video o es video? ¿Y vos los dos tienen para pagar el bondi? Mirá. 100 chocaron, literal. Se pegaron terrible palo ahí atrás. No lo grabé porque no pintaba, literal. ¿Grabaste cuando lo acabó palo o no? No, no grabé nada. ¿Qué se me ha grabado? Nada. O sea, es que lo pensé en grabarlo, como decía en el video, pero no. No, no. Miren qué lindo. Nos cruzamos Spiderman. Spiderman, miren. ¿Cómo Spiderman? Vi que estaba ocupado. Muy lindo todo de noche. Cambia... A ver, pongo ya si se ve mejor. Cambia todo de noche. Muy bonito. Muy torrecio. Mira ahí. Mira acá, mira. Este explotaísimo, mira. Y acá. Miren el auto que hay acá. Ay, creo que ola para acá. Miren, miren lo que hay eso. Oh, sir. Los pibes me estaban descansando porque decían que me iba a poder enganchar un auto copado. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Encima sé de quién es ese auto. Sé de qué chabones. Bueno, volvimos a estar acá en el puente. Creo que, creo que no sé si como me va a grabar. Bueno, seguimos acá. Estamos de vuelta en el puente y el vlogcito de hoy va a quedar acá. Bueno, si no, va a quedar de muchos minutos y no quiero que quédate. Bueno, vamos a. Mañana ya demiecen el show de Lucas. No, es el próximo video va a ser básicamente del show de Lucas. Así que si son nuevos, no sé si. Pueden seguir con la banda. No, no. No, no, no. No, no. Yo espero muchas. No, no. Gracias por ver el video.